Este matrimonio paisa ha logrado... Claro, pero que logran de pronto llegar a ser profesionales. Víctor Magdal Osorio, un publicista de Tuluá Valle. ¡Adelante! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué calor! Vale, les cuento pues que yo vine aquí a charlar el cuento porque yo soy muy hombre, ¿cierto? ¿Cómo les parece que casi me muero por culpa de la vigamia, mija? Estoy de ataque de muerte. Si es que en el temblor pasado se me vino una viga encima con techo y toda gorda. No, qué susto que me dio mi hija, se me cayó esa casa encima y me tocó ir a pedir trabajo, ¿cierto? Y pues como yo soy publicista, entonces llegué a una agencia de publicidad, ¿cierto? Y ahí estaba ese ogro de director creativo, ahí sentado frente a mí. Jairo Arturo, me senté, pues yo estaba humilde, porque yo soy así, ¿cierto? Pero una es humilde, ¿cierto? Una es toda modesta. Entonces me senté y me hizo... ¿Usted come de llamba? Moacaranda. ¿Trajo la hoja de vida? Ay, no traje la hoja, mi vida. Se me quedó. ¿Sexo? Indefinido. ¿Usted sabe escribir a máquina? No tengo ni idea. ¿Sabe reatar textos? ¿Qué es eso? ¿Sabe manejar el computador? No, señor. ¿Tú usted qué vino aquí? Pues como ahí decía afuera un letero, es que inútil presentarle sin hoja de vida. Entonces él, pues como él vio que yo no tenía aptitudes para esto ni nada, entonces me nombró disque ejecutiva de cuentas, ¿cierto? Porque ahí no hay que hacer casi nada. Entonces nos fuimos a grabar unos comerciales para el mar de Coveñas. Me senté yo en esa playa toda dichosa, así grabando unos comerciales, ¿cierto? Ay, cuando vean, no van a creer lo que vi yo, vean. Un sireno, sí, seguro. Un sireno, mitad hombre, mitad pescado. Y yo, ay, miren, un sireno. Ay, uy, sireno. Uy, sireno. Y ese hombre ni me miraba. Y yo, no, tiene que ser Aquaman, mija. Tiene que ser Aquaman. ¡Aquaman! ¡Aquaman! Ni nada que me miraba cuando sabes que qué Aquaman y qué nada, no es que me está tragando un tiburón. Bruta el tiburón de Coveña. Y entonces, pues, me quedé sin trabajo nuevamente, ¿cierto? Entonces me fui para Tuluá. Me encontré con Justino Hernán Asprilla. Me nombró asistente, pues, de él, asistente personal. Y me nombró también guardaespaldas, yo feliz, mija. De una, pues, él me mancó con mi pistolita de agua, ¿cierto? Me mancó con la pistolita de agua y toda esa vaina así. Chin, chin. Yo feliz con mi pistolita. Estábamos el 31 de mayo del 1 de enero. Lo más de felices ahí, ¿cierto? Ya estábamos prendiditas. Yo me había tomado siete botellas y estaba toda embuchada. Como a las siete de la mañana. Cuando llegó fue la autoridad. Dice, que hágame, por favor, si no es nada, ¿cuál es la ricochita aquí o qué? Nos colocaron una queja. Ahí mismo salí yo a interceder, ¿cierto? Y yo, momentico. Aquí lo que estamos haciendo es una dinámica grupal. Mi cabo, no sé, pero... ¿Cómo es que, mi cabo, no ve estas estrellitas? Disculpe, mi cielo. Y entonces, cuando... Y resulta, pues, que le dice... A ver, me fue el bustino, una requisita, llave. Y ustedes, que han de armado, y es que haciendo tiros al aire. ¿Cuál haciendo tiros al aire, hombre? Chichipato. No, despegála, hombre. No, yo no cargo ni cortado. Ya, hombre. Sigue hablando, baila, que te siento a plomo. Y nuestro jurado esta noche decide que los finalistas de hoy son Víctor Manuel Osorio y Carlos Vargas. Vamos todos hasta acá. Los dos lo hicieron muy bien. Cada quien tiene su estilo. Y los dos, cualquiera de los dos puede ganar. Primero, la votación para el amigo Carlos Vargas. 120 puntos para... Carlos Vargas. Carlos Eduardo Vargas. Muy bien. Ahora, la votación para el amigo Víctor Manuel Osorio, el publicista. ¿Qué votación le va a tomar? 3, 6, 95 puntos. Cao en segundo lugar. Pero bueno, les tocó los nuevos premios. Vengan hasta acá. Compañero Víctor Manuel, se lleva 100,000. Ya se lleva 150,000. Ya es el segundo programa. Bendito Dios. Don Almoso, yo quería proponerle un negocio. A ver. Le cambio la papa celular por su teléfono y le encima un bulto. Hecho. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Un momentico, no se vayan. Aquí tienen el libro de los 20 años de Sábados Felices. La historia de este programa. Y hay regalos de Molinés mediante la letra que cogen así en el aire. Rápidamente. A ver. A ver. A ver, mi te va a ver. ¿Qué regalo le pegó la B? Por favor, la modelo rápidamente. La B, la B. La B, la B, la B. La B. La B. ¿Qué dices tú? Una freidora eléctrica. Bueno. Para Carlos Eduardo. La letra E. E, 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 E. La E. Esta. E. E. Para el otro lado, para el otro lado. A ver. Otro. Esta era. Otra freidora eléctrica. Están fritos, están fritos. La próxima semana nos vemos por aquí. Muchísimas gracias a todos. La próxima semana. A la gente que es hechizo.